El libro Pequeños Productores, Ciudades y Leche analiza la estructura y funcionamiento de los sistemas agroalimentarios en Ecuador, centrándose en la vital contribución de los pequeños productores lácteos. No se trata únicamente de un análisis de la producción lechera, sino una exploración de las complejas redes que conectan los productores rurales con los mercados urbanos y cómo estos influyen en la seguridad alimentaria y en el desarrollo sostenible. El libro se adentra en los desafíos que enfrentan los pequeños productores lecheros, desde las adversidades climáticas hasta los obstáculos para ingresar en el mercado y las políticas públicas. Al mismo tiempo, se destaca la resiliencia y las estrategias innovadoras que han adoptado estos productores para superar estos retos. Desde esta perspectiva, la publicación es un llamado a reconocer y valorar el trabajo y la sabiduría de estos pequeños productores cuyas historias y experiencias son a menudo invisibilizadas en el debate sobre la seguridad alimentaria. Espero que los aportes académicos en esta publicación puedan incidir en la formulación de políticas más equitativas y efectivas que reconozcan y fortalezcan el rol de los pequeños productores en los sistemas agroalimentarios y así aportar en la construcción de alternativas de futuro donde se priorice la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Invito a descargar esta obra o adquirirla en nuestra librería en el IAEN.